Bienvenidos amigos lectores, esto es Armando Reseñas, así que comencemos Bien, este va a ser mi primer boot haul, yo creo que nunca me había animado a hacer algo que no fuera reseñas pero creo que pues ya es el momento de también empezar a hacer cosas diferentes y cosas nuevas como les dije entonces pues a ver que tal me salen y pues le voy a pasar a mostrar estos libros que adquirí en estos meses entonces sin nada más que decir pasemos a ello entonces voy a pasar a mostrarles los 17 libros que adquirí en estos meses debo de aclarar que son libros usados, solamente uno es nuevo, viene a su empaque porque normalmente yo me doy a la tarea de buscar libros viejitos, creo que me gustan más las ediciones de antes y libros nuevos, recientes no suelo comprar, es muy raro que yo vea un libro en una librería y que diga lo voy a comprar, no, entonces yo estoy muy acostumbrado a comprar libros viejos pero eso no quiere decir que no compre libros nuevos, claro que también los he comprado y que también más adelante espero hacerles un boot haul de los libros nuevos que he conseguido pero en este caso les voy a mostrar estos libros que conseguí a precios muy muy buenos entonces siento que fue una gran oportunidad para los libros que son que adquirí entonces sin nada más que decir vamos a pasar a ello bien, el primer libro que les voy a mostrar lo conseguí en un... aquí les dicen segundas que vendrían siendo mercado de pulgas, lugares donde mucha gente ve cosas que en este caso yo que vivo en frontera con Estados Unidos que muchas veces son americanos que son cosas que venden y las traen acá mexicanos para venderlas entonces suelen encontrarse cosas interesantes y vi un libro en inglés, lamentablemente estaba en inglés pero pues es obvio porque son cosas que se traen de Estados Unidos entonces lo vi en lo que vendría siendo casi un dólar me costó a mí 20 pesos mexicanos y se trata de libros de Apocalipsis pero en su versión en inglés entonces lo vi en muy buen precio para lo que es este libro y pues decidí adquirirlo la verdad no lo pensé ni dos veces el siguiente que fue el único que yo vi en muy buen precio en Zambors creo que sí es Zambors donde lo vi es el de Andris las brujas estaba igual en casi lo que vendría siendo un dólar entonces y si se dan cuenta está en su empaque entonces en cuanto lo vi lo decidí comprar no lo pensé ni dos veces la verdad Andris es una escritoria que aún no leo pero conozco lo que vendría siendo la historia gracias a la película de Entrevista con el Vampiro entonces si es una de esas escritoras que planeo más adelante leer y en este caso el haber adquirido este libro a un super precio la verdad fue para mí pues todos nacan los siguientes tres libros los compré en un grupo de Facebook una persona los publicó y la verdad los vendió súper baratos en este caso el primero es este Entrevista con el Vampiro que al fin se me hizo adquirir este libro y además en pasta dura entonces la verdad me salieron súper baratos no recuerdo cuánto fue pero los tres libros me los dejó muy baratos y al fin se me hizo adquirirlo entonces la verdad en cuanto vi que estaban publicados no los pensé ni dos veces y salí corriendo a comprarlos y pues es uno de esos tantos libros pendientes que tengo que en algún momento tengo que leer porque sé que al menos a mí que me gustan los vampiros sé que este libro de Entrevista con el Vampiro me va a gustar bastante el siguiente igual es de Andris que es Armand Armand el Vampiro igual de la misma persona como les dije que los estaba vendiendo entonces este es el tomo número 6 por lo que he visto las crónicas vampíricas abarcan bastantes libros entonces me toca empezar a leerlos de poco a poco pero pues mientras ya tengo este otro tomo y pues la verdad como les dije lo conseguí en un precio muy accesible y en perfecto estado el siguiente es el staff el vampiro el número 2 de crónicas vampíricas entonces ya tengo el primero y el segundo y afortunadamente también este es empastadura entonces como les digo la verdad para mí fue una ganga el haber conseguido estos 3 libros en un super precio y pues además se ve que es un tocho de libro y son historias que tengo pendientes que sé que en algún momento me voy a animar a leer ¿no? pero pues por ahora van a seguir en espera así que continuemos bien continuemos con uno que yo ni siquiera sabía que se había hecho libro porque creo que es una novelización que en este caso estamos hablando uno de El Quinto Elemento la verdad ni siquiera sabía como les digo que ya también se había hecho el libro y lo adquirí como en un paquete con otros libros de ciencia ficción y uno de terror que también me salieron en un muy buen precio en los grupos de Facebook ¿no? es normalmente donde a veces también logro cazar libros muy buenos y en excelente precio ¿no? y pues este libro de El Quinto Elemento pues la verdad sí me llama mucho la atención de leerlo a ver qué tal está esta novelización ya que al menos la película a mí me encanta muchísimo ¿no? así que veremos qué tal está El Quinto El que sigue es un autor del cual solamente tengo un libro lo adquirí igual a eso lo adquirí en Mercado Libre pero ya no había vuelto a comprar nada de él hasta que como les dije vi esta oportunidad de que vendía muchos libros entonces les dije que quería varios armé un paquete y los compré y en este caso estoy hablando de Isaac Asimov la verdad hasta ahorita no he leído nada de este autor pero por lo que yo he investigado y por los videos que he visto acerca de sus libros las reseñas que he visto que hay la verdad me llaman mucho la atención entonces no lo pensé ni dos veces porque la verdad cada libro me salió muy barato vendría me costó lo que vendrían siendo dos dólares y pico que son este casi cincuenta pesos cada libro me los dejó como en cuarenta y cinco entonces el primero que les muestro es hacia la fundación la verdad además estas portadas se me hacen muy muy bonitas entonces los que los que adquirí son todos parecidos a esto el que sigue es los límites de la fundación la verdad creo que por lo que tengo entendido hay tres libros acerca de la fundación lo desconozco en serio de verdad si alguien sabe que me pueda orientar en los comentarios me diga y creo que aparte hay otros tres que siguen con los de la fundación no sé si tendrá algo que ver pero pues cuando llegue su momento sabré si es así y pues diles podré decir que tal están estos el otro que adquirí es los robots del amanecer junto con robot e imperio que por lo que puedo leer esta es como que la continuación de esta por lo que dice la signos entonces ya en su momento veré que tal me va con estos libros y les comentaré también a ver que tal me pareció y los siguientes que les traigo son unos que quería yo adquirir pero en un solo tomo pero normalmente siempre lo he visto en un precio un poco elevado al menos aquí en México entonces cuando los adquirí aquí a este precio súper bajo pues no los pensé y estoy hablando de la trilogía de la fundación en esta edición estamos hablando de fundación volumen 1 si se dan cuenta son libros estos no son libros tan extensos son libros muy cortitos por lo que veo fundación volumen 2 igual si se pueden ver el de este hasta el que son libros ya viejitos y fundación volumen 3 ¿no? entonces este no se ve tan desgastado como los otros y así pude adquirir ya por fin la trilogía de la fundación que era una de esas de esas historias que he querido también leer entonces hasta que por fin se me hizo adquirirlos y a un súper precio y entonces pues ya más adelante cuando les llegue la oportunidad de leerlos les diré que tal me fue con la trilogía de la fundación el último que adquirí de Isaac Aximon son los robots igual como les dije todo eso me lo dejó en un paquete muy muy económico la verdad es el libro de los robots ya lo había visto hace algún tiempo en Mercado Libre pero por lo regular el precio si era un poco no tan exagerado pero si salía en lo que te vendría costando un libro nuevo ¿no? entonces siempre lo dejaba como que de lado hasta que por fin vi esta oportunidad y no lo pensé dos veces y así fue como lo adquirí y me hice de todos estos libros de Isaac Aximon que espero más adelante leerlo ya por fin porque pues como les digo no he leído nada de este autor entonces sé y estoy seguro que me va a sorprender y cuando sea así les comentaré todo lo que opiné o fino cuando lo haya leído ¿no? y así que continuemos el siguiente que les traigo es un libro que anduve cazando por mucho tiempo a mí me llaman mucho la atención los temas de ovnis y adrupciones entonces es un libro que busqué por mucho tiempo pero no lo encontré hasta que por fin se me hizo adquirirlo y estoy hablando de Comunión de Wheatley Strever como sea que se pronuncie un libro como les dije que pasé mucho mucho tiempo buscándolo hasta que por fin lo adquirí y pues cuando llegue el momento de leerlo le extraí la reseña para ver si valió la pena la espera ¿no? el tiempo que me llevo adquirirlo y ya casi para terminar los dos últimos libros son los que adquirí en paquete junto con los Isaac Asimos la verdad fueron libros muy 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 buenos que adquirí en esta oportunidad que muy pocas veces ocurren y es cuando esas oportunidades no se deben desperdiciar entonces uno de ellos es Crucifax de Ray Garton de la colección de Gran Super Detector la verdad este libro yo no tengo conocimiento alguno pero si había visto que suele publicarse en grupos de terror sobre buenos libros o libros antiguos entonces es uno de esos libros que suelo ver pero la verdad desconozco de que trata no conozco sobre el autor absolutamente nada pero lo adquirí en un precio muy accesible entonces por eso ni lo pensé dos veces lo he visto más caro en Mercado Libre entonces para mi fue un libro de oportunidad y pues la aproveché y ya para terminar creo que es el libro que más orgullo me da el haberlo conseguido porque durante mucho mucho tiempo lo he intentado buscar y siempre lo veía en precios exorbitantes a precios exagerados que uno pues decía no voy a pagar eso por por este libro entonces hasta que por fin como les dije a esta persona que vendía todos estos libros el paquete me lo dejó en un super precio y estoy hablando de El canto del cisne de Robert Magno pero haber pronunciado bien su apellido es una de esos de esos libros que yo estuve buscando mucho mucho tiempo y que si los encontraba pero solamente en precios ridículamente elevados obviamente por eso no lo había adquirido hasta que por fin lo conseguí en un precio ridículamente barato en este caso fue todo lo contrario el libro me salió súper súper barato y debo de estar contento por ello porque la verdad fue un libro que pasé mucho tiempo buscándolo y el cual estoy esperando ya a terminar con los que estoy leyendo para ver si comienzo con este todavía lo estoy pensando porque tengo otros también que quería empezar a leer pero al adquirir este como que me dejó con la duda de ver si me animaba a empezar con esto entonces veré más adelante que hago pero pues por ahora mientras estoy contento con mi y bien así terminamos que no esté busca la verdad debo de decir que es extraño yo no estoy acostumbrado a simplemente mostrar libros y hablar de libros que no he leído se me hace algo extraño no quiero decir que esté mal porque muchas muchos booktubers lo hacen pero pues yo siempre como que me mantuve en la idea de que solamente iba a hablar del libro sobre que hubiera leído pero pues es bueno hacer cosas diferentes y pues también así logra uno hablar acerca de estos libros y de que te den opiniones porque puede ser que haya personas que hayan leído y que me puedan decir pues lee este antes que el otro porque pues te vas a llevar una sorpresa te va a gustar más esto entonces también por eso es bueno mostrar las adquisiciones que uno va consiguiendo para que te den opiniones acerca de sus libros y así es como concluimos este video espero les haya gustado este book haul y espero más adelante traerles más y sin nada más que decir llegamos al final hasta la próxima cuídense y chao chau 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 Gracias por ver el video.